Para hablarnos de Mercromina entrevistamos al doctor Santiago Nogué. Es especialista en medicina interna, medicina intensiva y medicina del trabajo. La especialidad a la que más ha dedicado su actividad asistencial, docente e investigadora ha sido la toxicología clínica. Precisamente ha sido consultor en temas de toxicología para la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad y el Departamento de Salud de la Generalitat Catalana. Ha sido profesor titular de toxicología en la Universidad de Barcelona y también ha sido consultor senior de la Unidad Toxicológica del Hospital Clínic de la Capital Catalana. Actualmente es vicepresidente de la Fundación Española de Toxicología. Mercromina Film es un medicamento utilizado como antiséptico cutáneo. Está aprobado por la Agencia Española del Medicamento. Sus principales indicaciones son la desinfección de heridas cutáneas superficiales, quemaduras, grietas, escoceduras, etc. La mercromina realmente tiene un color que todo el mundo identifica con gran facilidad y es debido a que en su composición intervienen moléculas de mercurio, de bromo, pero la estructura base es la fluorosteína, que es una molécula de color rojo y por eso es este color tan característico. De hecho se habla mucho de mercurocromo o mercromina justamente porque la palabra cromo significa color en griego y de ahí entre el mercurio y el color, de ahí que se denomina habitualmente como mercromina. La capacidad antiséptica de la mercromina está directamente relacionada con la capacidad que tiene su molécula de inhibir grupos sulfidrilos de las bacterias. Entonces inhibe enzimas que son vitales para la respiración celular de estas bacterias y le acaban matando de alguna manera la bacteria. Y este proceso no interfiere con el proceso fisiológico de curación de una herida, de cicatrización de esta herida, de manera que tenemos todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes. La mercromina es segura debido fundamentalmente a que el mercurio que contiene, que es verdad que tiene un átomo de mercurio cada molécula de mercromina o de mercromina, este átomo de mercurio está estrechamente unido, es un enlace covalente, eso significa que es un enlace muy intenso, muy estrecho y muy difícil de desligar en condiciones habituales. Esto no tiene nada que ver con el mercurio, por ejemplo, que se encuentra en el pescado, que es otro tipo de unión que sí es más lábil y de alguna manera por eso ha habido tanta influencia social y sanitaria relacionada con el tema del mercurio en el pescado. Pero aquí estamos hablando de un compuesto muy diferente y en este sentido es mucho más seguro, por supuesto, el mercurio de la mercromina. La mercromina es un medicamento seguro y eficaz. Como le comentaba, esta estrecha unión dificulta mucho la disociación del mercurio y se ha comprobado incluso en series de pacientes que lamentablemente han ingerido, por ejemplo, la mercromina, niños de forma accidental o adultos, a veces en un intento de suicidio, que no ha habido nunca en 90 años que lleva este producto en el mercado, no ha habido nunca una intoxicación mortal por exposición a este producto. Como mucho se ha detectado alguna elevación de las concentraciones de mercurio en sangre, pero a través del riñón y de las heces el mercurio se ha eliminado, no se ha acumulado en los tejidos y no ha dado, por tanto, toxicidad. La alergia es un proceso idiosincrásico en el que, de alguna manera, cada persona puede reaccionar de forma diferente y no previsible durante la exposición de cualquier agente. Entonces, en las consultas de dermatología, a veces vienen pacientes con dermatitis de contacto que han estado expuestos a algún tipo de desinfectante y la experiencia muestra que la mercormina está muy poco implicada en estos casos. Si comparamos, por ejemplo, con la poviduna yodada, que es un antiséptico muy popular y también muy utilizado, pues es mucho más frecuente en las reacciones alérgicas con poviduna yodada que no comer cromina. En este sentido, la posibilidad existe, pero es una posibilidad muy baja. La mercormina es un antiséptico y, por tanto, nos sirve para desinfectar la piel, fundamentalmente heridas superficiales, quemaduras, rozaduras, escoceduras, estomas y, además, tiene otra propiedad adicional que creo que es importante destacarla y es el carácter secante que tiene la mercormina. En este sentido, en zonas húmedas, por ejemplo, pueden ser los estomas de pacientes con colostomías o, por ejemplo, en las zonas entre los dedos de los pies, que tienden a ver una piel macerada, la mercormina, al poder este desinfectante, añade un poder secante, con lo cual la cicatrización es más rápida. Para pacientes diabéticos, por ejemplo, con úlceras crónicas, también se ha visto que la cicatrización es más rápida. Por tanto, este sería un poco el espectro de indicaciones que tendría este antiséptico. La mercormina lleva 90 años en el mercado. Yo creo que, efectivamente, es un medicamento seguro y eficaz. Es un antiséptico de la piel, como le he comentado, con estas indicaciones. Está aprobado por la Agencia Española del Medicamento y esto, quiero remarcarlo, es importante. Pero, como todos los medicamentos, hay que respetar las indicaciones y las contraindicaciones que están bien descritas en la ficha técnica y también en el aspecto del producto.